Continuamos aquí en Noticias 5050 y hoy hablando, tenemos un conteo muy especial, las estructuras más impresionantes del mundo. Y bueno, si usted se habrá fijado, en República Dominicana, parece que no hay porque no la hemos mencionado en este conteo desafortunadamente. Y quizá puede ser por varias razones, el sector de la construcción aquí es un poco limitado, también las influencias, los arquitectos quizá no quieren tomar riesgo, o posiblemente el dueño no quiera que su terreno no sea como una cosa así, sino que sea un poco más conservador. Pero esperemos que algún día podamos estar en esta lista. Yo me acuerdo, cuando yo era bien chiquitico, que el Hotel Santo Domingo se construyó, fue pintado con ese color como mostaza, y eso fue un escándalo aquí, porque la gente estaba acostumbrada a su colorcito blanco colonial, y eso se convirtió como un edificio icónico, en el sentido del color, por supuesto, no estamos hablando de la estructura. Pero yo espero que algún día eso suceda. Cuando yo estaba chiquita, recuerdo, era cuando estaban haciendo el Jaragua, cuando estaba por abrirse, era impresionante. Eso era como que lo más, wow, dar una vueltica por el malecón e ir a ver el nuevo Jaragua. Sí, es verdad, yo pasaba por ahí así, miraba. Y decía, wow. En ciertos estados de Estados Unidos, el hábito de lectura no está muy presente, por eso en el estado de Missouri decidieron volverse locos y crear la Biblioteca Pública de Kansas City, también conocido como el Librero de la Comunidad. Es un edificio cuya fachada se asemeja a un estante de libros donde hay modernos, clásicos, en fin, una muestra de que la arquitectura motiva hasta la educación. ¡Qué chulería! Eso está precioso. Me encanta, eso parece como una cosa de las Vegas. Sí, está muy lindo, muy lindo. Qué raro que no lo hicieron allá. Miren, las pirámides de Giza son las estructuras más enigmáticas del mundo. Se alinean perfectamente con las estrellas más brillantes del cielo, se dice que poseen una maldición, pero al fin y al cabo vemos estas pirámides con una gran admiración y tendemos a ignorar que este terreno completo es esencialmente un cementerio, ya que estas pirámides, entre otras cosas, sirven de tumba de faraones y mientras más tiempo duraba el faraón vivo, más grande era esa tumba. Y de ahí es la experiencia del siglo. Subirse ahí por esas rocas que son como del tamaño hasta mi oreja. ¿Fue ido? Sí fui. ¿En serio? Sí fui, de verdad. Eso es extraordinario. Y entrar dentro de la gran pirámide y llegar al centro es otra de las experiencias. No se puede ser claustrofóbico porque hay que entrar como agachado por un túnel por mucho tiempo. Es chévere, es muy chévere. No sé. Bueno, a este lugar yo he ido. Señores, vamos a hablar ahora de la Casa Bayó. Esta es otra de las grandes obras construidas por el arquitecto Gaudí. Bellísimo. Pero esta tiene una historia muy peculiar. En 1877, Luis Sala le ordena a Gaudí que le construya un edificio. Cuando Gaudí termina, a él no le gusta e inmediatamente lo pone en denta. En 1904 lo compra José Bayó y quiere rehacerlo de nuevo. Y Gaudí lo convence de solo hacer una reconstrucción. El resultado, uno de los edificios más reconocidos de la ciudad de Barcelona. ¡Qué hermoso! La verdad que sí. ¡Wow! Yo lo vi desde fuera. Por dentro, por fuera, por todo. ¡Wow! La verdad que es un lugar impresionante. Digno de visitar. Sí. Eso sí es verdad. Bueno, miren, otro edificio que adorna la ciudad de Barcelona es la famosa Casa Millá, también conocida como la Pedrera. Este es otro edificio de Gaudí, pero es aún más conocido. Sin duda alguna, Gaudí es sinónimo de Barcelona, por supuesto. Este edificio tiene la curiosidad de que no solo es patrimonio nacional, sino mundial. Cualquier daño a esta obra puede ser un crimen contra la humanidad. Dios mío. Bien hecho. El Templo de Borobudur es el templo budista más grande del mundo. Se encuentra en Indonesia y es la muestra de que el ser humano puede hacerlo todo. Este templo está construido mayormente por piedra volcánica. Ellos han formado un laberinto con todas estas piedras que ellos dicen que solo se encuentra la salida al que esté con la mente pura. ¡Wow! O sea que si tú estás con tu mente turbia... Si tu mente no está... Exactamente. Si tu mente está dudosa... Entonces hay problemas. Exacto. Bueno, miren, el Templo de Angkor es el templo budista más reconocido del mundo. No porque no es tan conocido, sino porque oficialmente el templo ha salido en muchísimas películas occidentales. Actualmente esta construcción, pero cuando su construcción, perdón, en el siglo XII era mayormente una ciudad, pero luego llegaron los occidentales y lo dañaron todo. Nunca entendí esta noticia. ¿Esto? Dios mío. No sé, porque ahora hay como un pleito ahí. Bueno, la cuestión que sea el templo del que estábamos hablando. Miren ahí. Muy lindo. Y queda como en el medio de esa isla. Mira, qué bien. Bueno. Qué bien. Señores, Hagay Sofía quiere decir Sagrada Sabiduría. Esta obra está ubicada en la ciudad de Istambul, en Turquía. Y ha sido de todo primero. Primero fue una iglesia ortodoxa. Luego los musulmanes la tomaron y la convirtieron en una mezquita. Y ahora la tomó la humanidad y la convirtió en un museo. Los musulmanes dicen que es de ellos. Los cristianos, que es de ellos. En fin, esta estructura es hermosa. Es muy linda. Exactamente. Y es lo más emblemático de Istambul. Nunca he ido, pero está en mi bucket list. En tu lista también. Sí, señor. Este conteo está buenísimo, pero me ha complicado un poquito la vida. Sí, porque ahora tengo todos esos deseos. Yo tengo una lista muy grande ahora. Tengo ganas de salir de aquí para el aeropuerto. Exactamente. Vámonos, Lisbeth. Mire, sea de la religión que usted sea, hay que admitir que el Dalai Lama es un hombre muy sabio. El cuarto Dalai Lama empezó la construcción de su residencia, que es actualmente el Palacio de Potala. Pero el nuevo Dalai Lama, en su décima cuarta reencarnación, salió de ahí en el momento de la Revolución Tibetana. Y luego lo donó como un museo, ya que los budistas tibetanos no deben tener apego a las cosas materiales y vivir una vida de austeridad. Ahí estamos viendo un dibujo de ese palacio. Templo, casa, como le quiera usted llamar. Sí, mucho.